El Hotel Everest está situado en el centro de Córdoba, a solo 300 metros del centro cívico. Ofrece wifi gratuita y aparcamiento. Las habitaciones disponen de televisión LED de 32 pulgadas, aire acondicionado, teléfono y calefacción. El Everest Hotel sirve desayuno buffet continental todos los días y proporciona recepción abierta a las 24 horas. El Hotel Everest se encuentra a 200 metros de la línea Mitre y a 300 metros de la estación de autobuses y la Plaza San Martín. La Plaza Sarmiento y el Zoológico están a 600 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com La Plaza Sarmiento y el Zoológico están a 100 metros de la Aye. La Plaza Sarmiento y el Zoológico están a 100 metros de la línea Mitre y el Zoológico en la primera funda. Gracias.